Si decides regresar Solo contigo quiero estar Cumplir Y el ángel Junto a los citos Bienvenidos contigo Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufra sin cesar porque a tu lado quieres estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender que es solo un juego y nada más Si decides regresar Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar A nadie más tendría más Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás Que ya mi vida sin tu amor Triste será Miguel Ángel Junto a los citos Siempre adictos Contigo Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufra sin cesar porque a tu lado quieres estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender que es solo un juego y nada más Si decides regresar Si decides regresar Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar A nadie más tendría más Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás Que ya mi vida sin tu amor Triste será Oh, 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 oh Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás No, 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 no pienses más, que ya mi vida sin tu amor Triste será Nunca Música 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 Música